Oh, no puedo respirar al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré, si no te escucho mal Moriré, si no te escucho mal Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no siento bien Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llore Y si es el precio que estoy pagando Aunque sé que tú te irás Sé que nada ni te detendrá Le pido a Dios que está en el cielo Que te venga de rezar Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no te olvidaré Moriré, si no tengo tu amor 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 Hoy no puedo respirar Moriré, si no tengo tu amor Al saber que tú te irás Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré 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 Moriré